En un principio, cuando llegamos aquí a esta vereda, la vereda Vía Victoria, teníamos niños que querían ser guerrilleros, otros que el sueño de ellos era ser un paramilitar. Por tradición, el Putumayo se ha caracterizado por tener unos grupos alzados en armas, fuera del margen de la ley. Entonces no fue fácil el proceso. Desde la biblioteca impartimos los proyectos de vida, les impartimos la lectura, la instrucción, la autoeducación. Nosotros tenemos todos los programas que tienen que ver con el bienestar de toda esta comunidad de Vía Victoria. Es que los estudiantes ahora tienen un lugar donde ir a averiguar, donde ir a investigar, donde ir a trabajar y donde ir a aprender cosas diferentes, porque allá se les enseña manualidades, porque allá se les enseña otro tipo de prácticas que no solamente es de lectura, sino que también son otras actividades que son formativas. Gracias a todos los programas que hemos venido implementando, se ha visto un cambio relevante en los niños y ya no tenemos niños que están pensando en ser el violento o el más violento del país, ni que se parezca en nada con la violencia. Entonces ese es un punto que nosotros vimos que la biblioteca nos dio a favor. Venimos trabajando con toda la comunidad para que todos nosotros hablemos un solo idioma, hablemos el idioma de la armonía, el idioma de vivir bien, el idioma de vivir en paz.